Buenos días, el Señor les bendiga, bienvenidos a nuestro Tiempo Devocional. Hoy, martes 8 de diciembre, edición número 112 ya de nuestro Tiempo Devocional. Y qué bueno que usted comienza a conectarse con nosotros. Le agradezco siempre mucho a todos los hermanos que generosamente nos dan de su tiempo y se conectan cada mañana, cada martes y cada jueves por nosotros para compartir algo de la Palabra de Dios. Hoy una mañana un poco fresca acá en Miami, por favor, no se burlen de nosotros los hermanos de New Jersey y de cualquier otro lugar, pero ya aquí en la Florida cualquier cosa por debajo de 65 grados ya se considera tremendo frente frío y casi que es una emergencia nacional. Así que una mañana fresquita por acá, pero un día hermoso y soleado. Quiero recordarles que el viernes 18 de diciembre a las 5 de la tarde vamos a estar tocando Villancisco, ¿verdad? Ahí en la 107 y Flagler donde está el Food Star, el supermercado Food Star, ahí en la parte de atrás del pollo tropical, pues vamos a estar en el Day Care que está ubicado allí y vamos a estar compartiendo, ¿verdad? Todo el repertorio que tenemos de Villancisco de Navidad y queremos traer esa alegría a la comunidad en este tiempo, ¿verdad? Ha sido un año difícil. Nosotros tenemos un mensaje que llena el corazón de gozo, de paz y de esperanza. Así que lo queremos compartir con todos los hermanos. Y quiero invitarte en esta mañana que abras tu Biblia en el Evangelio de Mateo y vamos a estar hablando acerca de un tema de la Navidad, Evangelio de Mateo capítulo 1 y voy a leer los versículos del 1 al 17. Quizás uno de los textos que muchas personas consideran muy, pero que muy aburridos en la Biblia y uno dice, ¿qué tiene esto que decirme? Pues son puros nombres. Vamos a estar leyendo en esta mañana la genealogía de Jesús. Dice allí la palabra de Dios, genealogía de Jesucristo. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abrán. Abrán engendró Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrón y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadad, Aminadad a Nason, Nason a Salmón. Salmón engendró a Raad, engendró de Raad a Bos, Bos engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la que fue mujer de Urias. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Bías y a Bía a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Jorán y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Cás y a Cás a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a su hermano en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Sorobabel. Sorobabel engendró a Abiot, Abiot a Eliakín y Eliakín a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akin y Akin a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Ahora, muchas personas dirán, bueno, esto es una gran lista de nombres y que nos quiere compartir usted con nosotros o con nosotros en esta mañana. Y quiero decirles que nosotros tenemos un gran Mesías que llega a este mundo, ¿verdad? Pero es un Mesías perfecto que viene a través de una línea bien imperfecta. Quizás usted ha escuchado las palabras del apóstol Pablo cuando dice que a lo necio de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Que a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Que a lo vil y a lo menospreciado del mundo y a lo que no es para deshacer lo que es, para que nadie se pueda jactar en la presencia de Dios, para que nadie se pueda van a gloriar. Así que Pablo le da todo el mérito, ¿verdad? Solo a Jesucristo. Y nos dice que todos los creyentes deberíamos de entender eso, ¿verdad? Que Jesús es para nosotros cuatro cosas. Lo dice ahí en ese texto, sabiduría, justificación, santificación y redención. Usted puede leer ese pasaje ahí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo uno, a partir del verso veintiséis. Pero al final de ese pasaje, Pablo deja una cosa muy clara. Si alguien se va a gloriar en algo, aprenda a gloriarse en el Señor, porque nosotros no podemos hacer nada de manera personal. Todos nosotros somos pecadores, imperfectos y aún así Dios se digna a usarnos para su gloria y para su propósito. Y es aquí donde yo quiero llegar en esta mañana, ¿verdad? Nosotros estamos ahora en medio de esta celebración de la Navidad, donde nosotros pues traemos, ¿verdad? Y proclamamos y compartimos este maravilloso mensaje. Dios nació a este mundo para traer la redención. Allí, ¿verdad? En una pequeña aldea, en Belén de Judea. Allí en un humilde establo. Pero se ha preguntado usted a quiénes usó Dios a lo largo del tiempo para llevar adelante este propósito. Porque el hecho de que Jesús nace ahí en Belén es el cumplimiento de algo que Dios había diseñado, un plan que Dios había diseñado para poder redimir al hombre. Pero a quién usó Dios durante todo ese tiempo para llevar adelante ese propósito? Yo creo que si nosotros fuéramos fríos espiritualistas, diríamos que quizás a gente muy buena, gente muy sana, gente con un alto grado de santidad. Porque imagínate, para que Dios use a las personas tienen que ser gente muy, muy escogida, ¿verdad? Pero si usted le echa un vistazo realmente a la historia, se va a dar cuenta que no fue así. Que en el devenir de la historia bíblica vamos a encontrar que Dios siempre ha usado para su propósito a gente común, gente como usted y como yo, gente pecadora que no éramos nada. Todas las personas que leemos en la Escritura no eran ni mejores ni peores que ninguno de nosotros. Porque lo que Dios hace siempre es que muestra su gloria en todo momento y usa gente ordinaria para hacer cosas extraordinarias. Y eso es lo maravilloso. Aquí en nuestra lectura devocional, verdad? Habla sobre la geneología de Jesús que recoge Mateos en su evangelio. Y le digo para muchos es un pasaje bien aburrido y algunos dirían eso no tiene nada que decirnos a nosotros. Quizás es un buen pasaje para una mujer embarazada que está buscando un nombre para ponerle a su hijo. Pues ahí puede encontrar algunos nombres bíblicos y pudiera escoger uno para para su bebé. Pero es mucho más que eso, verdad? Lo que nos quiere decir la Escritura. Miren, en los evangelios nosotros encontramos dos genealogías de Jesús y tienen una marcada diferencia, verdad? Ahora, aunque tengan diferencia, no quiere decir que tienen ningún tipo de contradicción. La primera geneología la encontramos allí en Mateo y la hemos leído en esta mañana. Y la segunda genealogía la recoge Lucas. Ahora, Mateo registra la genealogía de Jesús de acuerdo a la línea de José y Lucas lo registra por la línea de María. Pero entendamos Mateo, verdad? Escribe su evangelio para los judíos. Así que es muy importante convencer a los judíos de que este Jesús es el Mesías enviado a Israel. Por eso es muy apropiado la manera en que Mateo inicia el relato de su evangelio. Lea usted otra vez ese primer versículo, verdad? Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así que cualquiera que Mateo pretenda presentar en su relato como el Mesías enviado a Israel, tiene que ser alguien que viene de la familia correcta, de la tribu correcta. Y por eso él comienza diciendo, verdad? Es hijo de Abraham, el comienzo del pueblo hebreo. Y habiendo dicho esto, verdad? Porque entendamos Dios le hace a Abraham la promesa de un Mesías. Y siglos después a David también Dios le hace promesa, verdad? De que reyes saldrían de su descendencia. Así que es importante para los lectores del evangelio de Mateo que entiendan que Jesucristo es descendiente de Abraham y de David. Ahora, cuál significativo importante, verdad? Es que Mateo hiciera esto. Y Lucas, Lucas hace un evangelio o escribe un evangelio diferente, verdad? El evangelio de Lucas dice que se lo escribió a un griego llamado Teófilo, verdad? Y averiguó todo sobre la genealogía de Jesús. Lucas va más allá, va hasta Adán. Usted puede leer eso, verdad? Allí en Lucas capítulo 3, los versículos del 23 al 28. Ahora, la genealogía de María, que es la que usa Lucas de acuerdo a la costumbre judía, estaba a nombre de su esposo. Su esposo era José. En realidad, José era el yerno de Elí. Y pero los judíos tenían otra costumbre, verdad? Que se le decía hijo tanto a un hijo como a un yerno. Así que nosotros podemos afirmar ciertamente, verdad? Que José era el yerno de Elí. Y todo eso usted lo puede verificar allí en el evangelio de Lucas. Ahora, a través de ambas líneas, Jesús es descendiente directo de David y por tanto es elegible, verdad? Para ser el Mesías. Encaja dentro de los parámetros que el pueblo hebreo tenía para esperar un Mesías. Ahora bien, yo quiero que notemos algunas cosas en todos estos antepasados que son mencionados aquí por Mateo, verdad? Y por Lucas a ninguno de ellos pudiéramos decir que era una persona intachable o impecable en toda manera. Si usted leyera con detenimiento, por ejemplo, va a encontrar en esta genealogía a la Met. ¿Quién fue la Met? La Met fue el primer bígamo que se registra en toda la escritura. Esta Tareh, Tareh fue un idólatra y así lo fueron muchos, verdad? También en su tiempo está David, por ejemplo. David fue un homicida, verdad? Mandó a matar a. Ahora se me fue a Urias a Eteo, verdad? Se me fue de momento el nombre, verdad? Estaba un hombre como Salomón en la genealogía. ¿Y quién fue Salomón? Salomón fue alguien que aunque empezó bien, terminó muy mal, verdad? Y terminó con una gran cantidad de mujeres concubinas que volvieron su corazón hacia ídolos. Y Salomón incluso construyó lugares altos y lugares de adoración para estas falsas divinidades. Y usted va a leer allí de reyes como Robuán, Abías, Orán, Acás, Manasés, Amón, Jeconías, reyes, que la palabra dice que hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. Ahora, Lucas solo menciona hombres en su genealogía. Sin embargo, Mateo menciona cinco mujeres en su genealogía. Y yo quiero llegar en esta mañana a hablar de estas cinco mujeres en la línea del Mesías que nacería a este mundo. Así que regresamos allí al Evangelio de Mateo. Y la primera mujer que menciona Mateo es Tamar. Tamar está ahí en el versículo 3, Tamar. Su nombre en hebreo significa palmera. Tamar fue la esposa de él y luego de Onán. Ambos eran hijos de Judá y nietos, por supuesto, de Jacob. Dice que Anán por egoísmo no quiso cumplir la ley del levirato y se negó a completar el deber conyugar con Tamar, por lo que Dios le quita la vida. Y luego Tamar se da cuenta de que Selá, el tercer hijo que tenía Judá y que ya había crecido, no se lo iban a dar por esposo a ella. Y esta mujer, Tamar, finge ser una ramera y llega a tener relaciones con su suegro, o sea, con Judá, porque ya Judá era viudo también para aquel entonces. Y de Judá concibe y da a luz a dos gemelos, Farés y Sará. De modo que ella, ¿verdad? Encuentra por fin una descendencia. Ahora, de estos, el primero aparece con ella en la genealogía de David y de Jesús. Y algunos teólogos dicen que Tamar representa en la genealogía de Jesús la justicia, ¿verdad? Esta mujer representa la justicia. El propio Judá, cuando fue confrontado con esta situación y se da cuenta de que él se había llegado a la que había sido esposa de sus hijos y que él le había negado a Selá, su tercer hijo, él tuvo que decir ella fue más justa que yo. Eso está allí en Génesis, ¿verdad? Capítulo 38, versículo 26, porque él le había negado su hijo. Así que muchos dicen que Tamar representa en la genealogía de Jesús la justicia. La segunda mujer, pero nos damos cuenta, ¿verdad? Que no era una persona perfecta esta Tamar. La segunda que se menciona es Raad. Y esta Raad tiene, ¿verdad? Mucha historia. Su nombre significa en hebreo amplia, ancha. Y todo el mundo sabe que Raad era una ramera que vivía en Jericó. Y cuando Israel preparaba la conquista allí de Canaán, desde Sitín, donde habían acampado, Josué envió dos espías a Jericó para explorar la ciudad y el territorio del enemigo. Y ya Raad había huido de las victorias de Israel y, por tanto, ella decide amparar a estos dos espías. Y cuando el rey de Jericó estaba buscándolos, ella los escondió, ¿verdad? Bajo unos manojos de lino, dice, en su aterrado, en su terraza. Y después le facilitó la huida a estos espías a cambio de que cuando ellos conquistaran Jericó, ¿verdad? Le perdonaran la vida a ella y a sus familiares. En el Nuevo Testamento, o en el Nuevo Testamento, esta mujer es alabada, ¿verdad? Por su fe. En Hebreos capítulo 11 y versículo 31 está dentro de la colección de personas de fe. Se menciona a Raad. Y también se menciona en Santiago capítulo 12 y versículo 25 por sus obras, por su buen obra. Y algunos dicen que en la genealogía de Jesús, que reescribe Mateo, ¿verdad? Esta mujer representa la fe. Ahora, esta mujer llega a ser la esposa de Salmón y llega a ser la madre de Vos. Vos es el que llega después a ser esposo de Ruth, la Moabita, ¿verdad? Y esa es nuestra tercera mujer que queremos mencionar en esta mañana. Y está en el versículo 5 aquí de la genealogía de Jesús, Ruth. Y Ruth significa en hebreo la compañera fiel. Es una mujer moabita. Es el personaje central o la heroína del libro que lleva su nombre ahí en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y en su primer matrimonio, Ruth fue la esposa de Malón, hijo de Limelet, y Noemí, que era su suegra, ¿verdad? Ellos habitaron en Moab por causa del hambre que había venido allí a Belén. Se habían ido a los campos de Moab y allí, pues, uno de sus hijos, ¿verdad? Malón se había casado con Ruth. Cuando muere Limelet y también mueren los hijos de Limelet, Malón y Kelión, queda Noemí sola con Ruth. Y todos comencemos la historia, ¿verdad? Noemí trata de despedirla, pero Ruth quiere quedarse con ella, ¿verdad? Ruth le dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y dicen que así es que esta mujer finalmente llega entonces a Belén. Y allí estaban ellas dos. Ahora eran mujeres viudas. Y durante la siega de la cebada, Ruth va a espiar a los campos de Vos. Es lo que dice la palabra de Dios. Y Vos era pariente de Limelet, el que había sido esposo de Noemí. Y logra la atención de Vos porque todas las personas ahí se hablaban bien de Ruth y decían que ella era una gran mujer y muy trabajadora. Así que conforme también a la ley del levirato, ¿verdad? Para redimir a una viuda dentro de la familia, el Limelet era familia de Vos. Así que Vos podía redimir a Ruth. Pero había un pariente que era más cercano todavía que Vos y tenía el derecho primeramente. Por lo cual Vos se pone de acuerdo con este pariente. Este pariente renuncia al derecho. Y Vos entonces llega a casarse con Ruth. El primogénito de este matrimonio se llamó Obed. Y Obed es el abuelo de David. Y de esta manera, ¿verdad? Aunque Ruth era una mujer gentil, pues ahora tiene un lugar también en la genealogía de Jesús. Y algunos dicen, algunos teólogos hablan, ¿verdad? Que Ruth representa en la genealogía la fidelidad, la fidelidad. Ella nunca abandonó, ¿verdad? A Noemí. En el versículo 6 encontramos a la cuarta mujer que yo les quiero mencionar en esta mañana. Y es Bexabé. Ahora, su nombre significa en hebreo la séptima hija. Y era la esposa de Uriah Ceteo, el soldado, ¿verdad? Del ejército de David. Ahora, David se ha traído y todos conocen esta historia. David se ha traído por la hermosura de Bexabé. La sedujo. Y luego que tuvo relaciones con ella, pues de alguna manera David se las ingenia para enviar a Uriah al frente de la batalla para que muera. Y entonces toma a Bexabé por esposa. Y este fue el gran pecado de David, ¿verdad? El profeta Natán viene y trae una reprensión a David. Y como castigo, el hijo, ¿verdad? Que fue engendrado de aquella relación murió. Pero en la vejez de David, Bexabé se logra aliar con Natán para conseguir que entonces su segundo hijo, que había sido Salomón, ascendiera al trono una vez que David muriera. Salomón llegó, ¿verdad? Después de aquel triste episodio donde David y Bexabé, pues habían tenido esa relación y aquel hijo había muerto. Ahora, había otro hermano de Salomón que se llamaba Adonías, otro hijo de David, que quería usurpar el trono antes que Salomón. Por esa razón fue que Bexabé se busca hacer esta alianza, ¿verdad? Con el profeta Natán para que finalmente Salomón llegue al poder y poder preservar el reino, ¿verdad? Y algunos teólogos hablan de Bexabé y les reconocen que esta mujer luchó por la sucesión del trono y por la preservación del reino, ¿verdad? Así que ella tiene su lugar y es interesante porque miren, en el versículo 6 ella no es mencionada por su nombre, sino que es mencionada como la mujer de Urias, la mujer de Urias. Y la quinta mujer para terminar en esta mañana es María, ¿verdad? El significado y la etimología del nombre de María todavía hoy en día se debate bastante. Muchos traducen este nombre como excelsa o como eminente, ¿verdad? Y los evangelios describen a María como una joven humilde en una pequeña aldea que se llamaba Nazaret y que ya estaba comprometida con José, ¿verdad? En el momento que ella recibe la visita de un ángel que le notifica un embarazo que viene de una manera sobrenatural porque iba a concebir directamente del Espíritu Santo. Las palabras del ángel para María fue muy favorecida, ¿verdad? Y son una indicación de la gracia de Dios. María, amén de que era una joven, pudiéramos decir, honorable, humilde y justa, en sí no había un mérito. Había muchas jóvenes como María probablemente en Israel, pero la gracia de Dios quiso, ¿verdad? Que fuera María. Por eso el ángel le dice muy favorecida tú entre las mujeres. Fue el favor de Dios, es gracia de Dios, ¿verdad? Y a ella concibe del Espíritu Santo. Ahora, más allá de todo esto, ¿verdad? Y de destacar la humildad de María, hay que destacar su obediencia, su obediencia. Porque ciertamente lo que el ángel le estaba diciendo, si bien era un favor de Dios en la sociedad, para ella implicaba un tremendo problema. ¿Cómo voy ahora a explicarle a todo el mundo que yo estoy embarazada? ¿Cómo le puedo explicar a José, que está comprometido conmigo, que yo estoy embarazada? Si todavía nosotros no nos hemos casado, si el matrimonio no se ha consumado. Y esto podía generar para ella incluso hasta la muerte, ¿verdad? Y presuponía un tiempo difícil. Sin embargo, María, cuando recibe toda aquella noticia, ella sencillamente dice, He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Así que fue obediente y descansó en el Señor. Y yo creo que muchos teólogos reconocen precisamente a María en ese sentido, ¿verdad? En su obediencia a la palabra de Dios. Así que, hermanos, tenemos aquí, ¿verdad? Cinco grandes mujeres. Tamar, Raad, Ruth, Bexabé y María. Ahora, nos damos cuenta que el propósito de Dios de traer al Redentor a este mundo pasó por familias que tenían cualquier cantidad de problemas. Pasó por personas que estaban lejos de ser perfectas, ¿verdad? Y la inclusión de todas estas personas en la genealogía de Jesús nos debe dar una esperanza también a todos nosotros a través de Jesucristo, ¿verdad? Así como vemos, así es que yo puedo ver en esta genealogía la misericordia, la gracia y la condescendencia de Dios para un hombre pecador. Dios siempre ha usado gente común y pecadores para llevar adelante su propósito, ¿verdad? El propio Señor Jesús, años más tarde, empezó a llamar también a gente muy humilde, a pescadores. Y con ellos, ¿verdad? Transformó este mundo. Transformó primero sus vidas y ellos transformaron este mundo con el Evangelio de Cristo Jesús. Así que el nacimiento de Cristo es la historia de la gracia de Dios. El que él llegue a este mundo para traer la redención es la mayor de las gracias, es la mayor de las bondades, es la mayor muestra de amor. Pero incluso la manera en que llega y cómo Dios usa gente común para hacerlo es también en sí mismo una historia de gracia. Por eso el apóstol Pablo dice, yo le doy gracias a Dios que me tuvo por digno y me puso en el ministerio, siendo yo perseguidor, injuriador, ¿verdad? Y Pablo dice, y en la lista de los pecadores yo era el número uno, dice Pablo. Y esa es la historia tuya y esa también es la historia mía. Quizás muchos de nosotros nos consideramos a veces indignos para ser usados por Dios. Y déjenme decirle que yo lo he pensado muchas veces y no es falsa humildad. ¿Saben qué? Yo conozco mis defectos. Usted conoce sus defectos. Y a veces nos sentimos indignos de que Dios nos pueda realmente usar. Pero historias como esta inspiran, ¿verdad? Porque Dios te puede usar más allá de tus imperfecciones. Dios te puede usar incluso más allá de tus pecados, porque Él puede redimir tus pecados siempre y cuando haya arrepentimiento en tu corazón. Dios no desecha. Dios rescata. Dios redime. Y Dios usa a su gente. Esa es la historia de la Navidad, la historia de la redención. Y nos damos cuenta, ¿verdad? Cómo Dios ha obrado de manera extraordinaria con gente ordinaria. Y así sigue siendo hasta ahora, ¿verdad? Dios sigue haciendo cosas extraordinarias en nuestro mundo por medio de gente ordinarias como tú y como yo, ¿verdad? Pero es la gracia y es el poder de Dios. Nosotros solo tenemos que aprender como estas mujeres y como todos estos hombres, ¿verdad? Deberíamos de tener la obediencia de María y decirle a Dios, aquí estoy, ¿verdad? Hágase conforme a tu palabra. Deberíamos, ¿verdad? Tener una fidelidad como la que tuvo Ruth. Deberíamos de tener, ¿verdad? Un sentido de justicia como el que tenía Tamar. Deberíamos de tener una fe como la que tuvo Raad. Para que Dios verdaderamente nos pueda usar a cada uno de nosotros. Repito, tú y yo, hermanos, somos gente extraordinaria que podemos ponernos en las manos de un Dios que hace cosas extraordinarias. Vamos a orar en esta mañana. Padre, yo te doy gracias por la historia de la Navidad. Y aún por esta historia con la cual Mateo comienza su Evangelio. Esta genealogía, Señor, que para muchos es quizás un montón de nombres. Pero nos deja saber cómo tú has diseñado un plan, Señor. Cómo Jesús viene de una línea, Señor, que es la correcta de la tribu de Judá, descendiente de Abraham, de David. Y cómo, Señor, tú en este propósito usaste a gente ordinaria, gente pecadora, a gente que cometieron errores. Cómo los cometemos nosotros también. Pero, Señor, tu gracia va más allá. Tu gloria está envuelta en todas estas cosas. Y así como tú usaste gente imperfecta para traer a Jesús a este mundo porque era tu propósito. Tú sigues usando gente imperfecta como nosotros para continuar este propósito que ahora es anunciar que ya tuviste a este mundo para traer la salvación, para traer la redención. Y que un día vas a volver para juzgar a este mundo por causa de su pecado y aquel que no se ha hallado en Cristo Jesús se perderá. Pero aquel que se ha arrepentido y ha conocido a Jesús, ese que nació un día en Belén de Judea, pero que también murió en una cruz para pagar el precio de nuestros pecados. Ese alcanza salvación, ese alcanza vida eterna, porque ese es el propósito. Úsanos, Señor, a placer tuyo. Más allá de nuestra imperfección, más allá de nuestros pecados, Señor, tú puedes glorificarte y usar nuestras vidas. Somos simples vasijas en las manos de un Dios que hace cosas extraordinarias. En ti confiamos, Jesús. Padre, oramos en esta mañana por cada uno de nuestros hermanos. Oramos por los necesitados. Oramos por los enfermos. Y te pedimos, Señor, que tú, oh Padre, alegres nuestro corazón en medio de días tan difíciles. Que el gozo, Señor, que trae tu nacimiento, el recordar este acontecimiento, Señor, pueda inundar nuestra vida. Y nos inspire cada día más a hablar de tu amor y de tu gracia expresada, Señor, en este advenimiento. Viniste para salvar, viniste para redimir. Los ángeles lo cantaron aquella noche a aquellos pastores en aquellas colinas de Belén. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra. Paz y buena voluntad para con los hombres. Y eso es Cristo Jesús. Tu buena voluntad manifestada a un hombre pecador, a un hombre caído que necesita redención. Nosotros te alabamos, Jesús, por eso. Y que podamos abrir nuestros labios para confesar siempre tu nombre. Bendice a cada uno de mis hermanos, a cada persona que escucha esta palabra o la escuchará en el resto de este día, Señor. Que tu palabra no vuelva vacía y que haya gozo y alegría en nuestro corazón. Lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Gracias a todas las personas que gentilmente, verdad, se conectan con nosotros siempre en nuestro tiempo devocional. Gracias a todos aquellos que comparten sus mensajes y a todos aquellos que nos escriben también dándonos ánimos y alientos. Dios, les digo una cosa más. Alegrémonos, verdad, en esta Navidad y proclamemos el nombre de Jesucristo. Gozémonos, que haya alegría y que donde quiera que vayamos podamos confesar que Jesús vino a este mundo para traer la redención. Dios les bendiga. Nos vemos nuevamente el día jueves a las 9 y 30 y vamos a estar hablando un poco más acerca de este tiempo de Navidad. Dios te bendiga en este día, mi hermano. Amén y amén. Amén.